Hola amigos de Parisiando, soy Fabiola y hoy vamos a hablar sobre los falsos amigos. Te voy a explicar 10 falsos amigos que debes conocer en francés. Primero les voy a explicar qué es un falso amigo. Pues un falso amigo es una palabra que en francés y en español se escriben igual o casi igual, pero significan completamente diferente. La primera palabra que vamos a ver es dat. Dat se escribe D-A-T-E. Y a primera vista podríamos pensar que es dato, ¿no? Pues no. Dat es fecha. Sí, como lo escuchas, es fecha. Si quieres decir dato, en francés decimos Doné. El segundo falso amigo que vamos a ver es Débil. Se escribe D-E-B-I-L-E. Pero hay que tener mucho cuidado porque podríamos pensar que es como en español, ¿no? Pues no. Débil en francés es como tonto, como estúpido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta palabra. Pero si queremos decir Débil como en español, decimos Feble. Feble. El tercer falso amigo del que les voy a hablar es Exprimer. En francés se escribe E-X-P-R-I-M-E-R. Pero, ¿qué significa en español? Pues no. No es exprimir, es expresarse. Por ejemplo, yo puedo exprimer una emoción. Puedo expresar una emoción. Puedo exprimer ma joie. Puedo expresar mi felicidad. Puedo exprimer ma tristeza. Exprimer ma tristeza, que es expresar mi tristeza. Y si quiero decir exprimir como en español, uso Prese, como un limón. Yo puedo Prese un citron. Prese un citron. El cuarto amigo que les voy a presentar es Sol. Y se escribe S-O-L. Sí, pero Sol no es Sol como nosotros lo conocemos en español. En francés decimos Le Soleil. Le Soleil. Pero, ¿Sol qué significa entonces en francés? Bueno, pues Sol significa el suelo. Así que ten cuidado cuando uses esta palabra. Otro falso amigo del que les voy a hablar, que es muy común, porque se escribe igual en francés y en español, pero es completamente diferente, es el verbo Subir. Si queremos utilizar Subir como en español, podemos decir Monte. Monte. Por ejemplo, yo puedo subir las escaleras. Monte les escaliers. Monte les escaliers. Ahora, Subir en francés significa sufrir. Yo puedo sufrir una situación difícil. Subir una situación difícil. Subir una situación difícil. El sexto falso amigo también es un verbo y se escribe igual en francés y en español y también es completamente diferente. Y es el verbo Salir. Salir en español, bueno, yo puedo salir de mi casa. Muy bien. Pero si lo quiero usar en francés, uso el verbo Sortir. Je sors de ma maison. Je sors de ma maison. Yo salgo de mi casa. Por el contrario, salir como en francés, se pronuncia salir y significa ensuciarse. Yo puedo ensuciar mi ropa. Salir les vêtements. Salir les vêtements. Ensuciar la ropa. También podemos usar otro significado que es figurado. Por ejemplo, ensuciar una reputación decimos salir une reputación. Salir une reputación. Y la r del verbo salir en francés se pronuncia como una jota. Salir. 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 Otro falso amigo del que les voy a hablar es el verbo Quiter. Quiter en francés se escribe Q-U-I-T-T-E-R y no significa como en español quitar. Quiter significa como dejar. Yo puedo dejar un trabajo. Yo puedo dejar un país. Yo quito mi país. Yo quito mi país. Pero si quiero utilizar el verbo quitar como en español decimos enlevé. Enlevé. Por ejemplo, yo puedo quitar mi ropa. Me puedo quitar la ropa. Yo me quito mi ropa. El siguiente falso amigo es nombre. Y hay que tener cuidado porque tanto franceses como personas que hablamos español cometemos este error. Nombre, bueno, en español sabemos que es nuestro nombre. Como mi nombre es Fabiola. Pero ¿cómo se dice en francés? Se dice prénum. Y hay que tener cuidado con la pronunciación N-O-M de prénum. Porque es una O como más, no es nuestra O, es una O más nasal. Y si queremos decir número en francés, utilizamos nombre. 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 Entonces ahora ya lo sabes. Nombre no significa nombre. Ahora, el siguiente falso amigo es el verbo pise. P-I-S-S-E-R. Pero cuidado. No significa pisar, como podemos pensar. Pise es un verbo que se utiliza de manera familiar y significa hacer pipí. Sí, hacer pipí. Entonces si tú quieres decir, ah, disculpa, te pisé los pies, tienes que decir, marché sur le pie. Marché sur le pie. Eso es lo que podemos decir. El último falso amigo del que te voy a hablar es fantasma. Y no, no significa fantasma como podemos pensarlo. No. Significa fantasía, como una fantasía sexual. Si queremos utilizar la palabra fantasma en francés, decimos fantôme. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Y también descarguen su regalo sorpresa que les vamos a dejar aquí abajo. À bientôt.